¡A la ven todos, todos juntos en el nombre del Señor! ¡A la ven todos, todos juntos en el nombre del Señor! ¡A la ven sol y luna también! ¡Ángeles cántenlo! ¡A la ven todos, todos juntos en el nombre del Señor! ¡A la ven todos, todos juntos en el nombre del Señor! ¡A la ven todos, todos juntos en el nombre del Señor! ¡A la ven todos, a 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 la ven todos! Señor, porque engrandecido solo es Él y solo Él. Su gloria sobre toda tierra y sobre el cielo es también. Gloria en las alturas, gloria, gloria en las alturas, sea Él. Alaben todos, todos juntos el nombre del Señor, porque engrandecido solo es Él y solo Él. Su gloria sobre toda tierra y sobre el cielo es también. Gloria en las alturas, gloria, gloria, sea Él.